Bien, iniciamos este informativo dando paso a la entrevista realizada a la tarde de este miércoles a la legisladora Geraldine Weber, quien ha sido la última asambleísta en desafiliarse del Partido Social Cristiano en el marco del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Adelante con la entrevista. Agradecemos al asambleísta Geraldine Weber por acompañarnos en esta mañana de información. Asambleísta, usted es la última figura del PSC en hacer noticia en las últimas horas. ¿Usted se desafirió? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir con la amable audiencia de la Universidad Católica. He tomado la decisión de renunciar en las filas del Partido Social Cristiano debido a discrepancias irreconciliables con el pensamiento de algunos de los integrantes y también por la falta de apoyo a mi trabajo legislativo en el ámbito partidista y parlamentario. ¿Esas son las razones reales entonces con las cuales usted decide desafiarse entonces del partido? Mire, son varias las razones. Yo creo que cuando no hay confianza, cuando una relación está basada en desconfianza, en perseguir, en exigencias, yo creo que ya no hay una relación, ya no hay un motivo, ya no hay una inspiración. Cuando uno entra en un proyecto, poder hacer un cambio trascendental para mejorar la habilidad de los ciudadanos. Cuando usted es limitada, cuando su gestión no es tomada en cuenta, cuando a usted le obligan a tomar una oposición, porque si usted no estaba de acuerdo, si estaba de acuerdo tenía que firmar un documento, por ejemplo, que es el juicio político, que es lo más controversial. El que no firma el papel para el juicio político se tiene que desafiliar de la bancada. Yo soy socialcristiana, soy humanista, pluralista, creo en la ideología del partido. Yo me he tenido que salir por todo este tipo de atropello que viene a la interna. Me he tenido que salir porque siento que la libertad de un ser humano no puede ser disminuida, vulnerada, atropellada, atropellada, y es como me he sentido. Y no es desde el domingo pasado que me pidieron que firme un documento en blanco porque me explicaban de mí. Esto ya es un todo, es un proceso que inició desde que la señora Paisalague me mandó a la comisión del CAL, porque ella es abortista y yo estoy a favor de la vida, entonces no le gustó mi posición, y dijo que habíamos revictimizado a una niña y entonces me mandó a la comisión de ética. Empezamos por ahí. Después, cuando hubo un problema, yo puse una denuncia porque una asambleísta me acusó, porque esto es el legislativo, de que yo estaba vinculada con el narcotráfico, entonces yo le puse una denuncia a ella porque esto es una acusación grave, y le pedí a la bancada que me apoye. Me dijo, yo no voy a apoyar ningún tipo de denuncia ni nada que venga en el CAL, siendo él la persona que debía apoyar pues a alguien de su bancada. Me dijo que no. Bueno, le pedí al abogado Nebot que me apoye, me dijo muy mal hecho por parte del señor Torres. Entonces, él siempre ha sido muy inteligente, siempre nos ha apoyado a todos, pero lamentablemente él no está en la bancada. Y muchas de las cosas que pasaron fue por la falta de diálogo, por la falta de organización interna. Luego el señor que entró de alterno de la señora Diab, que entró desacreditando el despacho de la señora, porque nos mandaron cartas a todos del despacho de Muentes, contándonos que no le habían ido a retirar al aeropuerto, que habían habido incidentes, que estaba incómodo con el despacho de su asambleísta principal. Luego... Asambleísta. La voy a interrumpir porque sí quisiera que queden las cosas claras. Usted menciona de que a usted le dijeron o alguien le dijo que si no vota a favor del juicio político tiene que irse del partido. ¿Quién es esta persona dentro del partido? Mire, la disciplina partidista lo dijo Esteban Torres, como jefe de bancada. A quien no vaya a votar a favor del juicio político lo vamos a tener que desafiliar. Se lo dijo el INAH, lo dijo que está públicamente grabado en un audio que está en las redes sociales, y cuando a usted le dicen que si no vota a favor de un juicio que todavía no se ha podido demostrar el peculado, y que al no hacer lo que ellos... ...es una vulneración de su derecho, pues ese tipo de imposición yo no... Ni al peor de mis enemigos le voy a decir vota con una venda en los ojos, cuando todas las pruebas demuestran que aún no hay peculado. Uno no puede sacar a un presidente de la república porque le cae mal. Yo particularmente he perseguido al presidente de la república porque pienso que ha hecho un trabajo deficiente en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la educación. Hay cosas con las que no concuerdo, yo pensé que era aprobida y que iba a estar a favor de la vida, y sin embargo aprobó el aborto. No dijo que iba a derogar la tabla del consumo de drogas y aún no lo hace. Entonces hay cosas que no estoy de acuerdo, pero que no esté de acuerdo, que no me agrade, es diferente a votar al presidente, a destituir al presidente de la república, y peor, si aún no se pueden demostrar las pruebas especuladas. Si se demuestran las pruebas especuladas, tenga la certeza de que voy a ser la primera en poner mi voto para que el señor se vaya a su casa. De no probarse, me abstendré en el juicio político al señor Lazo. Asambleísta, usted que está dentro justamente del palacio legislativo, ¿hay acuerdo realmente entre el social de Cristiano y UNED? Mire, yo no he estado en las mesas de acuerdo, de compromisos, pero yo le puedo decir lo que veo. Cuando uno suma una mayoría para crear una mayoría y hacer una votación ni poner al presidente Saquicela o tomar decisiones en conjunto, yo me atrevería a decir que a simple vista hay una mayoría que trabaja en conjunto. Claro, la ley del embudo lo ha hecho para UNED, porque ellos aprueban todas sus leyes, y lo ha hecho para el PSC. Perdemos en el PSC porque nosotros somos ideología de mano de hierro, mano de hierro contra la corrupción. Ellos son de la ideología de que las fuerzas armadas, de que la policía no tenga armas o que estén desarmados los civiles, y que sea una forma de proteger a la ciudadanía tibia. Y eso no va en mi libro. Yo sí considero que más aún en los tiempos actuales necesitamos mano de hierro contra el AMPA, el delito, la corrupción. Y este tipo de alianzas a mí me genera un conflicto interno. Somos ideologías diferentes, pero actuamos hacia la vertiente de ellos, hacia lo que les conviene a ellos. Cuando yo presenté una moción en el uso legítimo de las fuerzas para que se incluyan las entidades complementarias, como la CTE, el Cuerpo Adonero, los municipios, para que puedan utilizar todas las instituciones de la seguridad, UNES dijo que si sacaban lo de las entidades complementarias y el porte de armas, ellos aprobaban mi moción. Me sugirieron en la bancada que lo haga. No lo hice. No pasó la moción. Esa es la alianza. No es que le sugirieron a ellos apoyar a la CTE. Entonces, yo ahí sí veo una alianza. Yo ahí sí veo que no nos conviene. Que no le conviene a un partido de derecha trabajar con un partido que, su ejemplo, está en Venezuela, su ejemplo, está en Cuba. ¿Cuál es su ideología? Comunismo, socialismo y una dictadura que ha durado más de 50 años con los hermanos cubanos. Y eso no se lo desea del país. Asambleísta, ¿es cierto que usted ha pedido que su hija sea parte o imagen del Ministerio de Turismo? Imagínese. Me parece una de las barbaridades más ruines que están haciendo. Mi hija fue reina de belleza, es una mujer hecha y derecha, bella, hermosa, que hizo un contrato con Denise Klein, que es una agencia de modelos muy seria en la ciudad de Guayaquil, y la contrataron, le pagaron 700 dólares por hacer ese comercial. Ahora, como no tienen de dónde agarrarse, porque cuando uno se sale, cuando uno no está de acuerdo, ah, comprado, vendido, rebuscan algo que fue en octubre del 2022, cuando no había ni siquiera juicio político, ni siquiera cercano ni a la vista. Entonces, se agarran de eso para decir, ahí está el premio del asambleísta que se fue. Y eso, la misma bancada, los mismos grupitos de las seis, están que lo riegan con los medios de prensa, con todas las personas de los grupos. A mí me ha llegado, a mi hija le ha llegado, es ruina, es infame, se meten con mi hija, se meten con lo más sagrado. Y eso no se lo voy a permitir. Eso es falso. Asambleísta, usted mencionó que ha recibido la confianza del exalcalde Jaime Nebot. ¿Todo lo que está pasando dentro del partido es porque el abogado Nebot se ha desvinculado de él? ¿O puede ser que quizás él sí está al tanto de lo que está pasando dentro del partido? ¿Qué está pasando realmente con todos los integrantes de la bancada? Mire, el abogado Nebot es un hombre brillante, inteligente. Hay muchas cosas que no creo que estaba al tanto, por ejemplo, de lo que yo le digo del asambleísta que empezó atropellando a las mujeres de la bancada y también a los hombres. Porque hay que decir que al señor Ortiz hubo una persecución. Ponen las fotos de la tía que es prefecta, hacen mención que él se va o que no da el voto porque la prefecta está recibiendo favores en Esmeraldas. Bien o mal, hay una persecución. Ese tipo de cosas se hablan uno a uno. No se lavan los trapos sucios en el chat de una bancada. Luego le contesta la tía, el señor pone todos los chats donde lo insultan, donde lo mandan al diablo. Y esos chats se filtran y se hacen públicos. Todo el mundo lo ha escuchado como la señora Roberta Zambrano lo pone en su lugar. Ese tipo de actitudes gremiales deben de ser trabajadas uno a uno. Para que no hayan este tipo de malentendimientos. Luego, con la señora Karen fue lo mismo. Ella entra como alterna de Falquez a titular. Le gusta la oficina de ella. La saca de la oficina. Se sienta él todos mutis, todos callados, viendo esta arbitrariedad y atropello. Y él se queda en la oficina. Ella sí mismo, conmigo, con el telemático. Logró, no sé si fue diciendo que iba en el nombre de Nebot o lo que sea, dice que para ayudarme, me quitaron el telemático y tengo el cápsule. Y la última cosa fue que tengo grabada la conversación, el chat, cuando me pidió que firme un documento en blanco para que si yo no iba al juicio, asegurar que mi voto esté con mi alterno. Entonces, yo no voy a firmar un documento en blanco a nadie. Eso sería una locura para que puedan ellos arbitrariamente hacer lo que les dé la gana con un documento en blanco. Eso es peligrosísimo y es una falta de respeto. Entonces, ahí tomé la decisión de decir, hasta aquí no más. No hay confianza, no hay respeto, no podemos seguir trabajando así. No compartimos la gloriosa ideología del Partido Social Cristiano, humanista, hacia un progreso en libertad, siempre pensando en mano dura contra el crimen. Entonces, ¿de dónde nacen todas estas alianzas? No caben, me siento incómoda, no me incluyo como parte de esa ideología nueva y esos ideales que han surgido con estas nuevas corrientes ideológicas internas. Entonces, voy a tener que hacerme a un lado. Ahora, ¿qué va a pasar con los asambleístas que ya se han desvinculado del PSC? Ellos podrían vincularse quizás con el socialismo, con otra bancada. ¿Qué va a pasar con usted? Veamos lo que ha pasado con Jerry Cucalón y también con Pascual de Chocó, que si bien no están asiliados a Creo, sí son parte de este gobierno. ¿Cuál sería su caso? Yo voy a hacer mi trabajo como asambleísta independiente con libertad de conciencia y de trabajo a favor del pueblo. Y esto es una gran ventaja. Porque, mire, yo por ejemplo le voy a hacer un... Yo voy a favor del juicio político al ministro Carrillo. Yo creo que el ministro Carrillo se merecía un reconocimiento especial por su valiosa labor cuando hubo ese levantamiento que querían incendiar a Quito y que fue un caos. Me parece que el hombre lo manejó muy bien. Pero, sin embargo, había que hacerle juicio político porque venía el petitorio de UNED y el Partido Social Cristiano se sumó. Entonces, yo ese día no fui. Ahí subió mi alterno. Y ahí empezaron realmente los malestares. Porque yo no puedo estar a favor de cosas que no van, que no veo, que son lógicas, que son justas. Y mire que soy amiga del señor Carrillo. Esto es lógica. Esto es justicia. Esto es trabajar por una finalidad mayor. Nadie quiere que le quemen la capital. Nadie quiere que la gente salga, envenenen la leche, el ganado a la gente, abusen de las personas en sus tiendas. Fue caos. Hubieron pocos muertos. Pudo haber sido una gran masacre. Y lo manejó muy bien. Y a mi apreciación, yo hubiera reconocido a este señor con una gran distinción, no con un juicio político, por ejemplo. Y así un poco ese número de situaciones que las conversé. Y que yo también... ...una oportunidad de estar en el CAL. Se lo digo, y como el partido se maneja con la dedocracia, ya tenían a Torres, como la vez pasada ya estaba el compañero Krofler. Entonces, no había opción ni oportunidad para que uno pueda trascender del más allá de alzar la mano y hacer lo que ellos dicen. Entonces, al no estar de acuerdo, al tener un criterio formado, al poder reflexionar, al poder ver lo que estaba pasando, me tocó moverme a un costado, desearles todo el éxito del mundo, toda la mejor suerte, que transformen el partido, porque el partido tiene que ser transformado. Porque si siguen haciendo lo mismo, van a obtener los mismos resultados, se seguirá yendo la poca gente que les queda a la inexistente bancada. La asamblea, para cerrar, desde que en su punto de vista, ¿la oposición podrá completar los votos para destituir al presidente de la Azul? Veremos. Esta asamblea es incierta. Puede haber muerte cruzada, puede haber destitución, puede subir el señor Borrero. Dios ampare la patria. No deberíamos estar viviendo esto. Deberíamos estar sacando nuestro país adelante, generando empleo, trabajando por la seguridad, combatiendo el terrorismo y el narco que tiene sometidos los ecuatorianos, pero estamos en esto. Lamentablemente, por egos que quieren tener el control del poder, siguen fregando, siguen haciendo disputas. No se ha comprobado el populado, pero sin embargo sí se ha comprobado que mueren a diario gente en manos del sicariato, gente en manos del terrorismo, de la delincuencia común. Y es lamentable que el país esté en esta grave conmoción. Asamblea, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien, ese fue el diálogo junto a la asamblea independiente, Geraldine Weber. Con esto hacemos una pausa. Regresamos enseguida.